Mi nombre es Lenin Coronel Esta vez hemos venido a compartir un poco de música con el grupo temporal El grupo Intiñán Y saludarlo a un gran amigo nuestro Que está pasando por un momento súper difícil Pero sabemos que Dios le está dando una mano Le está dando una nueva oportunidad Para que Él ya nos siga acompañando y seguir haciendo música Un saludo para toda su familia Para su mamá, su papá que estuvieron hace un momento aquí Viendo el cariño que le tenemos a Javier Aquí están sus compañeros del grupo de música Que también le van a hacer un saludo Porque lo queremos, porque lo quieren A Él y a todas las personas que se encuentran aquí Yo creo que el cariño siempre va a ser De amistad, de amor, de fraternidad Bueno, quiero hacer un temita muy bonito Yo sé que a ustedes les va a gustar Que se queden con este Con estas canciones en el alma Para ustedes, cantamos esto Pequeña ciudadana Has llegado a mi vida Con la sonrisa dulce Y la boca encendida Y yo he puesto en mi alma Silenciosa y tranquila A soñar a las sombras De tus largas pestañas A soñar a las sombras De tus largas pestañas Dejo hoy que mi palabra En amor se te acerque Y te diga al oído La verdad de mi alma Mi devoción ardiente Por tu rostro moreno Por tus manos de seda Y tu cuerpo pequeño Por tus manos de seda Y tu cuerpo pequeño Heroico te negué La entrada a mi pecho Mientras mis fuerzas de hombre Pudieron resistirte Pero tu me venciste Y ahora estoy en tus manos Como la blanda seda En manos de martiza Como la blanda seda En manos de martiza Muchas gracias Como decía hace rato Queremos agradecer Y hacerles la venia A todos ustedes Porque no podemos hacer más Sino agradecerles A todo el personal médico A todo el personal que Está aquí en este gran hospital Que ya ha salvado mucha gente Quienes están en primera línea Al personal de UCI Los veo arriba A todos ustedes A todos Un enorme abrazo El cariño De todos los lojanos Y del municipio de Loja Y como decía hace un momento Queremos saludar Ojalá me esté escuchando Javier Sinche Nosotros lo conocemos A nuestro colega Como el chino A él Este sereno Y para todos los pacientes Que se encuentran aquí Muchas gracias Gracias amigos Espero que estén Discutando Estas canciones De nuestros queridos amigos Dedicadas al personal De los hospitales Hidro Ayora En agradecimiento A todo lo que están Haciendo de esfuerzo Para que nuestros ciudadanos Mejoren Y también en especial Al cuidado Que le están dando A nuestro amigo Javier Sinche Quien se encuentra En este momento Asilado aquí Y esperamos Y confiamos De que él mejore Y salga De esta dura prueba Que le ha dado la vida Gracias a todos A Intiñán Gracias al grupo temporal Gracias al municipio Gracias a todos Nuestros amigos Que han colaborado Y que siguen apoyando Esta causa Por el bien Y la mejora De nuestro amigo Javier Saludos cordiales A todos Gracias Dejaré mi tierra Por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí El día viviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrellas Te acompañarán Serás como una luz Que alumbré mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Vamos a ver Todos arriba Venga Para partir Un beso Y una flor Te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo tiempo Las venas Besar en el corazón Vas a salir Del mar A un lugar Donde el sol Cada mañana Tiene un mar Por el calor Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre queda Tiene un mar Tiene un mar Y una flor Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se unirá con el mar Lejos de tu En tus manos y con el de mi amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí ¿Cómo dice? Venga Te abriré, te saludo en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Me irás como una luz que nube mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Vale para ti, un beso lloró Te pierdo una caricia y un adiós Deciré de que bajé para tan largo viaje Las piedras que están en el corazón Más allá de la palabra lugar De la razón que de mañana brilla en mar Porque hará mi destino Las piedras del camino Lo que nos despedimos siempre queda atrás Muchas gracias, buenos días En realidad es un placer enorme Estar acá con ustedes Compartiendo este espacio cultural Este espacio que nos brinda Ustedes, el municipio de Loja Muchísimas gracias por salir A escuchar estos temas Queremos brindar un saludo especial A todo el cuerpo de salud Que día a día se está esforzando Para poder combatir esta pandemia Que nos está agobiando a todo el mundo En realidad Así que de parte del grupo temporal Del municipio Queremos saludarlos muy de verdad Y agradecerles Y a la vez también saludarlo A nuestro amigo Que está en este momento Luchando y batallando Y sabemos que es muy fuerte Así que con la compañía Y la venia de Dios Él va a salir adelante Así que Javier, para ti Todo nuestro cariño Toda nuestra buena vibra Y nuestra felicidad Y decirles que este servidor Que está acá También un sobreviviente De COVID que estuvo ahí Y gracias al cuidado de ustedes Estoy tocando para ustedes Gracias Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti perdidamente, amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Quiere escuchar y decir por no sentir mi amor Ahora que estoy, pero ya estaré La herida su herida no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando La herida su herida no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando El tiempo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Eres tu cabecín Por no sentir mi amor Ahora que eres lo haré, pero ya estaré La herida su herida no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando La herida su herida no pagarás La herida su herida no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando La herida su herida no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando La herida su herida no pagarás Recordando La herida no pagarás Recordando La herida no pagarás Recordando La herida no pagarás La herida no pagarás Recordando La herida no pagarás Recordando ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. El grupo Intiñan está muy agradecido de esta invitación del municipio. De todos los que hacen esta posible. Queremos agradecerles mucho a ellos y para poder brindar estas canciones a todo el personal médico. Esos luchadores que dan todo por nada. Muchísimas gracias. y para ti Javier como integrante de Intiñán te queremos dedicar estas canciones para decirte que sigas adelante y que salgas de este pago, con la gracia de Dios sabemos que vas a superar esto, muchas gracias estas canciones con mucho cariño para todos ustedes Ayer planté un arbolito al borde de mi destino con el tiempo luminoso era feliz y crecía en un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban doradas se marchitaban su mundo de eternos sueños en nada se convertía pasaba el tiempo muy solo las noches y las mañanas yo era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas todo parecía muy triste el árbol se me moría ese arbolito querido el que guardaba mis sueños ahora refleja mi vida soleste a los dos misterios su mundo de eternos sueños en nada se convertiría pasaba el tiempo muy solo la noche y las mañanas yo era feliz con la brisa que acariciaba que acariciaba sus hojas todo parecía muy triste el árbol se me moría ese arbolito querido el que guardaba mis sueños ahora refleja mi vida son extraños los misterios suscríbete Muchísimas gracias por estar adelante en esta batalla, en esta pandemia Muchísimas gracias a todo el personal médico que hace posible que mucha gente pueda salir adelante con esta lucha Y a todos esos que están en esta casa hospitalizados también, que sigan adelante, que la lucha sigue y que van a lograrlo Con la gracia de Dios esto va a pasar y lo vamos a lograr Muchísimas gracias, esta canción que dice por ti y por todos Amén Y ser amigo, no te pongas a pensar ¿Por qué nos olvidamos de los demás? Se ha sabido comprender que hay dentro de ti Se ha sentido apaciado en tu interior Saber que la vida es una Saber que tu mano ayuda Saber que tú puedes vivir para los demás Haz el bien sin mirar a quien Haz tu vida con alegría Haz a la muerte, mírala Mírala con ironía Haz el bien sin mirar a quien Haz tu vida con alegría Haz a la muerte, mírala Mírala con ironía 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 Mientras haya un pobre, siempre habrá algo que hacer, no le cierres la puerta, abre tu corazón, si has sabido comprender que hay dentro de ti. Si has sentido paz y amor en tu interior, saber que la vida es una, saber que tu mal no ayuda, saber que tú puedes vivir para los demás. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz a la muerte, mírala, mírala con ironía. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz a la muerte, mírala, mírala con ironía. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz a la muerte, mírala, mírala con ironía. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz a la muerte, mírala, mírala con ironía. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz a la muerte, mírala, mírala con ironía. Haz el bien sin mirar a pie, haz tu vida con alegría, haz tu vida con alegría, haz tu vida con alegría. Bueno, quiero como profesor y invitar al doctor Robert Paul Sancedo, gerente del Hospital Isidro Ayora, para que nos ofrezca unas palabras de agradecimiento a estos dos importantes grupos que el día de hoy se han hecho presentes acá en el Hospital Isidro Ayora para rendir un homenaje a todo el personal del Hospital Isidro Ayora de Loja. Tanto personal médico, operativo, de servicio, de limpieza, conductores, auxiliares, en definitiva, todos y cada uno de quienes han estado durante esta emergencia y que continuamos en el tema de atención a pacientes COVID, seguimos comprometidos en seguir trabajando y apoyando esta noventa. Doctor Rino. Muchísimas gracias por el reconocimiento que nos hacen como servicio de salud pública a nosotros es importante también, nos llena de mucho orgullo estar aquí presentes y poder cumplir nuestra vocación que es servir y dar atención realmente a todos los pacientes que acuden a la Casa de Salud. Muchas gracias.